Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Deraidora a decorar, como todos los viernes. Y esta semana vamos a decorar esta pequeña casa y vamos a hacer un reto que ya habíamos hecho en algún vídeo anterior. Que se trata de utilizar al menos un objeto de todos los packs que tengamos instalado. Como os acabo de decir, es un reto que ya habíamos hecho, pero digamos que tiene una dificultad un poco añadida. Porque la otra vez lo hicimos en una casa que digamos era un poquito más amplia. Con lo cual te da un poquito más de juego para poder diferenciar los distintos estilos que vienen en los packs. Y esta al ser una casa tan pequeña y que está prácticamente todo comunicado, ¿vale? Si os fijáis lo único que está más o menos cerrado sería la zona del baño. Pues es un poco más difícil intentar cuadrar todos los estilos que tienen los packs, ¿vale? Entonces, bueno, lo intenté. Creo que no quedó tan mal, la verdad. No creo que sea de mis mejores decoraciones, pero creo que no quedó tan mal. Como veis hay cosas que cambio varias veces porque no termino de ver, ¿vale? O sea, yo tenía más o menos una idea. Sabía qué packs quería utilizar para según qué cosas. Como por ejemplo la cocina. Quería que fueran, pues por ejemplo, los muebles de cocina divina. Quería meterle también alguna mezcla del pack de gourmet. Y alguna cosilla suelta sí que pudiera más o menos encontrar. Y bueno, como veis al final la cocina pues terminó con un montón de cosas, ¿vale? De cocina divina, de escapada gourmet. Incluso las sillas que estáis viendo ahí en las mesas es del pack de la bolera. La nevera es de este día de spa. O sea, al final pues terminé juntando como que casi que todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que os dije. La dificultad era combinar estilos y demás. Como podéis ver, el escritorio del ordenador pues es de glamour, vintage. Luego el salón en sí, digamos, que está sobre todo con este de noche de cine. Más algunas cosas de urbanitas. Así que más o menos el estilo se pudiera asemejar. Y la verdad que costó un poco, pues eso, ¿no? Vale, intentar utilizar una cosa de cada pack. Al menos intentar cuadrarlo todo. He de deciros que donde menos dificultad encontré evidentemente fue en el dormitorio, ¿vale? Porque una vez que hice lo que es el salón y lo que es la cocina. Pues prácticamente ya tenía todos los packs cubiertos, ¿vale? Entonces ya digamos como que me dejé llevar la decoración de lo que me pareciera más mono. Por así decirlo, aunque intenté también variar más de lo habitual los distintos packs para esa decoración en concreto, ¿vale? Y bueno, como veis la decoración es súper, súper sencilla. Creo que no quedó mal. Creo que no quedó nada mal, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Y bueno, como siempre, abajo en la cajita de información vais a encontrar dos links. El que os va a llevar al canal de Dora y el otro que os va a llevar a la encuesta. Para que votéis y decidáis cuál de las dos decoraciones os ha gustado más. Así que nada chicos, espero de verdad que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, sabéis que podéis darle el like, que podéis compartirlo. Que podéis suscribiros al canal para estar atentos cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!